Y hablemos del Manchester United, sí y es que luego de su reciente victoria Edison Cavani y Rafa Varane han vuelto a los entrenamientos con la finalidad de regresar al terreno de juego con el Manchester United Edison Cavani y Rafa Varane han vuelto a entrenar, sí, han regresado a los entrenamientos luego de haberse perdido el reciente compromiso del Manchester United en Old Trafford el compromiso que terminó con victoria para el United, dos goles por cero sí, Rafa Varane y Edison Cavani están ya entrenando y a la disposición de Rack Nick sabemos que este próximo domingo el Manchester United se estaría midiendo ante el Left United, estarían visitando la casa del Left United en busca de tres puntos para mantenerse en los puestos de Champions, actualmente el United está en la cuarta posición sí, se ha mantenido entre la cuarta y la quinta, ahora mismo está en la cuarta posición y de ganar el próximo domingo estaría consolidando su puesto en la clasificatoria para la próxima edición de la Champions League, vamos a leer lo que dice por aquí Edison Cavani y Rafa Varane participaron en la sesión de entrenamiento de esta mañana este domingo el conjunto de Rack Nick visitará el United donde buscará sumar tres puntos claves para mantenerse en los puestos de Champions madre mía, dice por aquí cuando estamos en camino al estadio Rafa tuvo problemas estomacales que no pudimos resolver con medicamentos no se sentía bien para jugar, por eso optamos por salir a la cancha con Víctor Lindelof, sí, eso fue en el reciente partido donde Rafa Varane no pudo actuar y Edison Cavani también venía de una lesión y tampoco pudo actuar pero ya han entrenado ambos y es posible que estarían disponibles para este próximo domingo en el compromiso contra el Let's United muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final si estás en Youtube dale me gusta y suscríbete a nuestro canal y si estás en Facebook de igual forma de verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!